A menos de dos meses de un escenario de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los candidatos aún no muestran todas sus cartas, sobre todo a las figuras que harían viables sus propuestas. En el caso de Pedro Castillo, es lamentable que no presente ninguna señal de que tiene un equipo técnico, ni siquiera que los tiene ocultos y los va a presentar en algún momento. La duda está sobre si existe este equipo técnico, sobre todo de cara a carteras específicas, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Produce o el Banco Central de Reserva del Perú. En este caso, lo que se nota es un vacío, un vacío que genera una gran incertidumbre, por supuesto, en los mercados, en el mundo empresarial. De acuerdo al periodista especializado en economía, David Reyes, esta falta de transparencia podría jugarles en contra, en miras a no otorgar las garantías y estabilidad necesarias, para los empresarios, inversionistas y en general para todos los electores. Es cierto que uno podría esperar que Keiko Fujimori rápidamente se rodee en un eventual gobierno de técnicos calificados y de renombre que puedan hacer posible la preservación de un sistema. Sí, pero hoy en este proceso de campaña y sobre todo con los resultados de las encuestas, es momento que ella más bien los muestre anticipadamente. Tiene que reclutarlos, tiene que convencerlos, tiene que llamarlos y tiene que ponernos en la agenda. Carteras importantes como las de economía, salud, educación, aún no tienen nombres ni rostros. Según el politólogo Omar Aguapara, se estarían concentrando en estrategias no solo técnicas, sino también que favorezcan esta segunda parte de la campaña. Por parte de los propios candidatos, yo me imagino que también están viendo la forma de atraer no solo equipos de gobierno, sino también gente que pueda traerle votos. Asimismo, estamos frente a dos posturas y perfiles distintos, entre la derecha de Keiko Fujimori y la izquierda de Pedro Castillo. Se espera que las alianzas estratégicas que se establezcan, convoquen a un equipo técnico alineado a estas mismas aspiraciones políticas. No creo que ninguno haga un giro tan drástico. Es probable que, por ejemplo, Pedro Castillo pueda convocar a técnicos de izquierda, gente como la que estuvo cerca de Verónica Mendoza, juntos por el Perú. Si es que no tiene él, de repente, un equipo técnico cerca, en el caso de Keiko Fujimori, el gesto tendría que ser más político. Muy pronto a una segunda vuelta, se hace necesario que los candidatos concreten diálogos y muestren a los especialistas que también guiarán al país en un adecuado desarrollo.